Con los tiempos Fania 97 Para Moreno Y Somón Violeta Suavecito Paria, 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 paria Y el famoso Sigre, que par, sigre, que par Mucha ropa, mucha ropa A la gente dice ni enseña nada en amarillo ni Y acuérdate amarillones Dice Vania Bienvenidos hoy Y se Por qué punto se ha querido Otro maldecido Toda la barra desde el seco San Lorenzo Apoyamos con bolsitos rojos El famoso cara de niño Mamá El famoso sobrino La famosa Jala Peña Con la rola No puedo olvidarte Y se Oye María Vamos Para Moreno Gris o Violeta El móvil El móvil a tuve gente Los chamacos de cadera Gracias Hermosa Chiquita Y Junior Para Mermoso Marillones Oye María Y a mi TV María Bonita En el pasado fuimos En el pasado fuimos En el pasado fuimos En el futuro Seremos la banda más tóxica Para Món Los de Lucio Margarito Y todo Ronaldinho Dos añados Tóxico La Lupita Zabaleta Siempre Y ya presente El pueblita Y el maquina Desde la ciudad De los hombres Andes O Puebla Para Internacionales Dos San Fabrito Del Monte Para Moreno Espíritas Lomas El chato Y el conejo Y el viejillo Y el morir Serrana Para Mosa Mora De la Roma Siempre Impresionante Sonido Año 97 Chabón Oye María Para Ayer Más papacitos En el escanista Los famosos Araganes Cállar Gris En esa Para Mosa San Felipe Siempre Con la María Ananita La Pequeña Castillo Oye María Amante del sabor María De Roma La Sanada Y San Corazón Producción Castillo Bienvenido Para el famoso Javi Como siempre Con la María Lo conquista La Roma La María Tu nombre Sin igual María Te Toda la banda La María Te quiero Para mí Perrón Es la María El famoso Willy La rata El golejo Para quien es un pequeño Joshua Los callos Los abril Mis hermanos Para el pollo Los bandidos Los bandidos Siempre 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 Malditos Vagabundos Para la famosa Flory Sos Sos Sosla Calavera Sosla Calavera Los bandidos Los bandidos Para mi Y amar Para mi Para mi Malditos Te quiero Te quiero Para mi Mucha ropa, mucha ropa Ni enseña nada Un abrazo Esto va para todas las marías El famoso Camerito, compañero 97 Para la bella Carmelita, la bala hueco 5 Y el pego de la pala, para el sonido Clavito Mucha ropa, te van a matar Clavito Un abrazo Para la original San Hueso Que anda en Nueva York Para el Chavo Banda Y todos sus amores ¡Diafua! Te quiero, te quiero Para Zumbi y el Paquín Van y a locos Y te van a sanar La cuñada Marillotis La hermosa Fernanda Que nos acompaña Toda la bala Tulancinco Sonido Emperador Mi cantante y mani que me doy Toda la bala tras la salida a la bella Siempre con las vacas Que el famoso DJ Pikachu Le daba las anarras ¡Adiós! 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 El impresionante Sonido Fania 97 ¿Adiós? República Sonidera TV El gato ya está ganado Arizona ya está ganado Maragulia ya está ganado ¡Adiós!